Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de tu canal de mi experiencia en compras en esta ocasión te quiero hablar acerca de una compra de llantas que acabo de hacer porque mi carro, bueno pues ya esta es una llanta de mi carro y vean que es lo que le paso esto se ve en el anterior video un hoyo literal y aparte las condiciones de la llanta pues ya ya no están bien ya está muy reseca, está agrietada es marca continental pero pues ya miren que hoyísimo se le hizo una más y puede que tendríamos riesgo por otras partes de que ya se iba a tronar esta llanta las llantas bueno es medida 205-55-16-91H aquí se ve el agrietamiento y sobre todo estas llantas traen una marquita aquí que esta ya indica que cuando la llanta el desgaste de la llanta ya llegó aquí ya significa que su vida útil ya esto es lo que nos indica la vida útil se llama TWI la marquita y nos indica esto ya el nivel de vida de una llanta y esta pues ya el nivel de vida ya es bajo y no solo eso ya está agrietada y un dato muy importante de esta llanta es que las llantas traen un dato un dato aquí muy importante esta llanta lo trae aquí miren por ejemplo aquí está estos numeritos significan que esta llanta fue fabricada en la semana 6 del año 15 y ahorita estamos a 16 de julio del 2021 significa que esta llanta tiene 6 años de vida 6 años de vida normalmente su vida útil es menor de 6 años entonces pues esta llanta ya ya cubrió su vida útil sobre todo por este dato que viene aquí que fue fabricada en la semana 6 del año 15 y bueno en lugar de esta compramos compramos bueno pues hay diferentes marcas diferentes marcas diferentes precios y bueno decidimos comprar unas llantas michelin 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 aquí está el modelo son marca michelin modelo primacy 4 y la medida es 205 55 rin 16 91 v donde las compramos en este caso en walmart.com con un precio de lista cada llanta de 1749 pesos por las 4 llantas pues fueron 6996 pesos y había una bonificación por aniversario de walmart de 500 pesos y el costo total quedó en 6496 pesos y bueno vamos a ver que tal están las llantas vamos a hacer un pequeño unboxing para para verlas y ver el dato que de cuando han sido fabricadas sobre todo entonces bueno y aquí están ya las llantas esta es una de las llantas miren es michelin el modelo por acá está primacy 4 entonces michelin la medida también por aquí está es 205 55 rin 16 esta es la velocidad 91 v hay diferentes parámetros y el dato que nos importa es este este dato nos indica cuando fue fabricada esta llanta hoy estamos a 16 de junio del 2021 y esta llanta fue fabricada en la semana 51 del año 20 es decir lleva alrededor de 6 meses desde que fue fabricada ahí estamos viendo aquí nos dice que estaba hacia afuera o hacia adentro y acá nos va a decir insight insight ahí está la llanta muy buena marca buena calidad ahí está ahí está y vean aquí como aquí llevan una marca que es esta que esta es la que nos indica la vida que tiene la llanta es esta marquita en base a esta nos vamos a dar cuenta que tanto desgaste tiene una llanta entonces ahí está están nuevecitas son cuatro llantas ahí están tres y aquí está una es para cambiar el carro completo de las cuatro llantas de nuestro automóvil y por qué porque ya están en malas condiciones ya están agritadas y ya llevan más de seis años de uso y a las que tienen actualmente son marca continental y se las vamos a cambiar por una unas cuatro llantas michelin que en teoría son de mejor calidad y aparte de que salieron un buen precio en walmart.com el precio de cada una de estas en walmart.com está en 1749 y de las cuatro era el precio total era 6996 y se aplicó una bonificación de 500 pesos y el precio bajó a 6496 pesos por las cuatro llantas aproximadamente un costo aproximado entre 1650 pesos cada cada llanta entonces y bueno esto sobre todo porque yo conozco un distribuidor oficial de llantas michelin y el costo que manejan por cada llanta es aproximadamente de 2700 pesos por cada cada una de estas llantas michelin pro mc4 y aparte es la instalación aparte de la instalación entonces aquí por lo menos el precio es bajo y nosotros ya va a correr el costo de la instalación por nuestra cuenta y bueno dígame en los comentarios que te pareció esta compra de las cuatro llantas marca michelin déjamelo en la caja de comentarios te invito a darle like al video a suscribirte es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video muchas gracias